Buenas tardes. Esta es la clase 14 del curso de Estética. Como siempre, todavía hipótesis que se van madurando. El tema de la tercera parte, pues decir, en la constelación creativa desde los oprimidos y en la exterioridad de lo excluido. Vamos a ver el tema de hacia una artística innovadora de la temporalidad auditiva. La música, el canto y la danza. Debo decir que he agregado, además de la música y la danza, el canto. Que participa un poco de ambas, porque el canto puede ser coro de una sinfonía. Y puede ser también la letra de una melodía que se canta. Se trata de un momento particular de la creación estética. Porque entran tres elementos. El nivel auditivo, que es una apertura al mundo. El movimiento, porque no es como la arquitectura, la escultura y la pintura algo estático dado. Sino que se está dando en un antes, un presente y un futuro potencial. Que hay que tenerlo claro al comenzar al comenzar la melodía. Y también, entonces, auditivo y movimiento en el tiempo temporal. Y en esto también se distingue porque la arquitectura, escultura y pintura se da en el presente. Y no es propiamente temporal, aunque hemos visto la temporalidad de la escultura. Se trata del sonido. Y si nos ponemos a pensar el tema del sonido, ¿Cuándo es que escuchamos algo por primera vez? Y en esto, de pronto, descubrimos que el primer sonido que escucha el mamífero, que son animales mamíferos. Y el ser humano es un animal mamífero con capacidad autorreflexiva. Pero al fin es un mamífero desde el comienzo. Y por lo tanto es un feto. Y el feto, que es lo primero que escucha. Y junto a lo cual va creciendo, escucha el latido del corazón de su madre. Es un misterioso sonido. No es un cara a cara. Todavía no hay cara. Todavía no hay cara. Y no es ante la cara, como que me bese con los besos de su boca. Son caras. No, no. Aquí es el feto dentro del útero materno que escucha un ruido. Y ese ruido, ese sonido, es el corazón de su madre. Esta es la belleza primera a nivel auditivo. De la música, el canto y la danza. Tiene que ver con el corazón, pero ahora no metafóricamente como lo emotivo, sino físicamente como un órgano que late. Y al latir hace un sonido. Escucha el oído del feto que hemos sido cada uno cuando tenemos capacidad de comenzar a escuchar. Porque no hay oído desde la célula madre que fecunda un esperma masculino, sino que se exige cuatro, cinco, seis, ocho semanas para que empiece a ver lejanamente algo que se denomina captación de un sonido. Esto ya es fundamental porque el corazón va a tener mucho que ver con la música. porque en su momento la música parece que sensibiliza muy especialmente un nervio que se llama vagus, 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 el cual conecta el sistema cerebral con el sistema simpático, vertebral. Y este es el que a su vez rige el latido del corazón. La música va a sensibilizar este nervio y este nervio va a su vez, cuando es sensibilizado, apresurar o dar un cierto ritmo al corazón del adulto. Y parece que cuando los adultos, por ejemplo, cantan en un coro juntos una música a un cierto ritmo, ese ritmo se conecta con el sistema del nervio vagus, que a su vez lanza un palpitar del corazón, que cuando es un coro, los participantes del coro comienzan a tener un ritmo del corazón simultáneo. Y entonces la música en su ritmo hace que el coro, 50, 80, 100 personas, empiecen a tener un latido del corazón simultáneo que les da una cierta convivialidad muy especial producido por la música. La música entonces toca todo el cerebro, pero especialmente como acelera el ritmo del corazón y riga con mayor sangre el cerebro, el cual siente una sensación de plenitud, de felicidad, que la música produce como tono en la corporalidad del viviente animal y aún del insecto, pero especialmente el ser humano, cuya convivialidad es incitada por la música. Esto como primer elemento de la belleza de la música, que según la definición de belleza que hemos dado, es un aspecto de la realidad misma en tanto origen o fuente de la vida. De tal manera que se siente por la música un aceleramiento del latido del corazón que produce una cierta eufonia corporal donde la vida es vivida de manera más intensa. y entonces la belleza es también esta intensidad del sentir que se está viviendo. Volveremos sobre el tema siempre dentro de las hipótesis que se van abriendo. La música, el canto, la danza es auditivo. Puede decir, es otro tipo de abertura al mundo. No es visual, no es gustativa, no es como la piel del agrado de la suavidad. Es la belleza del sonido que se transforma entonces en melodía. Porque es auditivo, pero como un movimiento. Y ese movimiento no es como en la lengua, un sujeto, un verbo, un predicado, un enunciado que se transforma en muchos enunciados como un relato. La literatura se construye sobre el relato de las palabras. Mientras que la música se construye sobre el proceso de una melodía. Quiere decir, en base a sonidos y no a palabras con significado. La música no funciona con significados. No tiene una semántica, sino que tiene una melodía que lanza a la subjetividad, a poder producir relatos, pero que no son musicales, sino producidos en ocasión de la melodía. La melodía, entonces, es sobre la tesitura sobre la que se desarrolla el proceso musical. Y, por lo tanto, no en el espacio, sino en el tiempo. Es la temporalidad lo que atraviesa la melodía del sonido que sin imágenes ni conceptos impacta al sistema emotivo, en concreto, a todo el neocórtex y el sistema límbico cerebral, pero parece más específicamente al nervio vagos. Y entonces ya tenemos como una relación físico-anatómica que incentiva una emoción cerebral que se comunica toda la corporalidad. Parece que la música clásica, al escucharse, baja el ritmo del latido del corazón y la presión arterial que, por su parte, produce una profunda influencia en la sensación de bienestar o felicidad subjetiva en el mapeo global que realiza la conciencia en la totalidad del sistema nervioso. Como cuando uno pregunta a alguien ¿cómo te encuentras? Y si, por ejemplo, le duele un dedo, dices, bien, pero me está incomodando este dolor y ese dolor hace que no me encuentre del todo bien. pero podría yo corporalmente estar muy bien, pero me acaban de robar de la cuenta del banco mis ahorros. Y entonces, ¿cómo te encuentras? Mal. ¿Por qué? Me han robado. ¿Qué tiene que ver eso con la vida? El dinero cifra una cantidad de trabajo que se ha contabilizado contabilizado en dinero y trabajo en el tiempo de mi vida. Si me han robado un dinero me han robado en cierta manera el tiempo de vida que me llevó cifrar en dinero ese producto de mi trabajo que me permite cambiarlo por ejemplo, por alimentos con el cual vivo. O decir que un robot ataca también mi vida y me hace sentir mal. Ese mapeo que se realiza en la totalidad de mi ser pero también mi proyecto de vida hace que yo pueda decir me siento bien, bien. La música influye directamente sobre ese sensación emotiva de bienestar. Y lo hace cerebralmente por impacto en las células nerviosas que me dan dicha sensación. Es una aicesis, una emoción positiva que se traduce en un latido lento del corazón una baja de la presencia de la presión y entonces una sensación como digo de felicidad. Esto no lo siente solamente el ser humano lo siente también todos los animales y hasta los insectos. También los animales perciben la musicalidad y en este sentido los pájaros cantan decimos. El canto que no es propiamente una música abstracta ni tampoco todavía cuidado una danza pero los pájaros y prácticamente todos los animales también danzan. Hablamos de la danza nupcial en las abejas y entonces la reina o la princesa que será reina se lanza un vuelo a gran velocidad y los siguen los sánganos en una danza que hace que uno de ellos fecunde a la princesa que se transforma en reina. Reina porque ha de ser la fecundada que no habrá mucha sino una cuya especialidad será poner huevos cientos miles de huevos para una colmena completa de abejas. Pero hubo un vuelo nupcial es decir una danza y las mismas abejas danzan y tanto danzan que comunican a las otras donde hay una flor del cual ellas se alimentan y parece que lo hacen por una danza en forma de ocho y según el eje del ocho es la dirección donde se encuentra la flor y si lo hacen muy rápido significa que está muy cerca y si lo hacen lentamente significa que está más lejos y entonces todas captan esa danza y se lanzan en la dirección indicada sabiendo aún la distancia según la velocidad de su danza. Pero vean ustedes en Google o en una medio de comunicación actual electrónico danza de los animales y danzan los insectos danzan los pájaros los pájaros hacen extrañísimos danzas donde el macho conquista a la hembra danza y tiene un ritmo y tiene un ritmo que entre los pájaros está ayudado de un canto quiere decir que hay música canto y a su vez danza y esto se encuentra en el pavo real pero también entre los ciervos luchan los ciervos entre ellos que es una especie de danza también y todos los animales danzan pero no solo danzan escuchan la música entonces hay casos pueden verlos en el YouTube eh vídeos de cómo una orquesta se interna en un barco en una región donde hay ballenas y comienzan a tocar y propalar o difundir ese sonido debajo del agua y tocan sus violines y trompetas y demás una especie de canto de las ballenas y de pronto las ballenas escuchan esa música hecha por una orquesta humana y empiezan a saltar en torno a ese barco donde están los que están ejecutando una música que las ballenas escuchan y se alegran de escuchar saltando y lo mismo acontece con un perro que es conocido ahora en los vídeos que Pavarotti está cantando una pues sonata sonata y es como tenor y el perro que estaba distraído al escuchar al tenor se le paran sus orejas se pone ante la televisión y cuando está cantando Pavarotti el perro comienza a ladrar en frente del cantor y cuando el cantor se apaga el perro vuelve a tirarse y ya pues indiferente o es decir el perro aprecia también el canto del tenor los animales escuchan la música y el perro la hace labrando el pájaro trinando los insectos con sus alas o es decir también los animales tienen música tienen canto y tienen danza y esto para nuevamente negar a Proudhon diciéndole que también los animales aprecian la belleza y en este caso la belleza de la música la música entonces se construye sobre una melodía de sonidos no de palabras esencialmente claro que al sonido con una cierta ya veremos cualidades se le puede agregar a su vez una palabra y se transforma en un cambio o se le puede agregar formas de mover el cuerpo como lo hacen los animales y ya no es sólo el ritmo melódico del sonido sino que se le agrega un ritmo del movimiento de la corporalidad en tres dimensiones lo cual significa que no es lo mismo la música que el canto que ya puede tener un contenido conceptual porque si yo digo samba samba de la esperanza en un momento trágico de un país con dictadura es una música que se pega rápidamente y que excita y que excita el ícesis de la emotividad por la música pero a su vez ya dice de la esperanza en un momento político de desesperanza y entonces claro en este caso la música emotivisa da fuerza a un mensaje o contenido conceptual en el campo y por eso la ópera puede estar cantando un relato literario y entonces ya se va complificando esta obra de arte que siempre dice relación a la vida porque la emoción es aún corporalizada en un cierto latido del corazón y en una sensación de bienestar corporal que supone la segregación de ciertas hormonas y demás que dan una sensación una sensibilidad no conceptual sino emotiva pero la música como tal no exige la imaginación ni el concepto en el transcurso melódico sino que va siendo dirigida no a la inteligencia neocortical ni siquiera al nivel de la voluntad que se propone proyectos prácticos que dan también satisfacción cuando uno lo realiza sino que impacta al nivel emotivo que hemos ya descrito en otras clases la música tiene entonces una duración y es una duración en el tiempo un antes y un después que hace que vaya transcurriendo en un presente donde lo que aparece es parte de esa melodía pero se va reteniendo por la memoria como contexto previo lo ya ejecutado de melodía y a su vez el autor o el que conoce o es especialista en el tema sabe lo que va a seguir desarrollándose en esa duración y entonces va transcurriendo la atención sobre un presente instantáneo pero que corre como en una cadena de transmisión donde se guarda por la memoria lo ya escuchado y que potencialmente anticipa lo que va a venir porque quien habla de una sinfonía o de una canción o de una danza lo tiene presente aunque lo va desarrollando en el instante presente y eso entonces da un sentido de la duración la duración entonces es un antes y un después desde el presente pero a su vez la música tiene pausas y la pausa es necesaria para que al recomenzar vuelva presente estará la atención tensa hacia lo que va apareciendo si fuera todo un sonido constante y el mismo el cerebro ya no sentiría más ningún sonido es como si fuera todo un solo color ya no vería más el colores todo azul no se vería más tiene que venir un rojo para que contraste con el azul o el amarillo para que entonces detecte por la diferencia lo distinto lo mismo en los sonidos tiene que haber de pronto silencio y vuelve a empezar y silencio y vuelve a empezar ese silencio vuelve a prestar atención al sonido que viene para que no sea un sonido uniforme que quita entonces la sensación misma del sonido hay entonces la pausa de lo que no se puede hablar dice Wittgenstein es necesario guardar silencio pues también diríamos en la música para escuchar una melodía hay que interrumpirla en las pausas y las pausas son parte de la melodía pero a su vez se puede medir el sonido un sonido más fuerte mayor o un sonido menor más tenue casi imperceptible y entonces el oído que está escuchando imperceptiblemente hay una pausa y vuelve a empezar con los instrumentos que relanzan y uno hasta puede recibir un shock porque escucho de nuevo un sonido y esa es la mayor o menor intensidad o la medida y eso es fundamental en la melodía hay además una tonalidad hay agudos uuuu y hay graves uuuu y entonces el juego está entre la pausa el comienzo el tono fuerte el tono débil un agudo un grabo y todo esto va siendo justamente una melodía un relato que va impactando al las células nerviosas del cerebro y nervios especiales que producen entonces sensaciones sensaciones nuevas inesperadas que producen profunda satisfacción y esta es la emotividad de la música y entonces también pensemos en los instrumentos hay instrumentos que pueden ser rotundos el tambor que marca un ritmo y es un golpe y cantando sin demasiada modulación porque puede ser muy repetitivo puede ser muy lento puede ser muy rápido puede ser muy fuerte puede ser muy débil también el tambor tiene sus cualidades diferenciales pero piensen ustedes en el clavinete que se transforma después en el piano el piano tiene una cantidad de sonidos definidos por cuerdas que son metálicas que los golpea un otro momento material y entonces da sonidos muy precisos que se repiten y que pueden ser exactamente iguales esa sonoridad tan precisa de distintos sonidos que tiene el piano es un instrumento relativamente reciente de dos siglos porque antes había otros pero más pequeños y con menos posibilidades porque el piano tiene una nota pero tiene un bemol que significa que tiene un medio sonido y entonces la precisión del sonido mucho mayor se puede tocar lentamente o velocísimamente o gravemente o agudamente y esto piensan ustedes junto a un sonido completamente distinto de una trompeta que es un instrumento de viento mientras que el piano es un instrumento de percusión como el tambor pero más fino y entonces la cantidad de posibilidades de sonido con extrema precisión en su repetición y todo en un ritmo claro el ritmo de los ritmos como dije al comienzo es el corazón el primer ritmo que escucha el ser humano y vuelvo a repetir porque es un ritmo siento el sonido si fuera constante terminaría por no oírlo más porque se adormecería mi capacidad de percepción pero el hecho de aparecer y desaparecer y aparecer y desaparecer es que lo siento cada vez que aparece y eso lo hace el corazón con el feto cuando empieza a tener capacidad auditiva el ritmo es como el que dirige de todos los demás cualidades del sonido y es lo más importante y es un ritmo más rápido o es un ritmo más lento y puede ser uno dos tres uno dos tres o puede ser uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cuatro y puede tener distintos ritmos y distintas cadencias y esto entonces da el sentido del compás es otra manera como la melodía se expresa la lengua se expresa con acentos café caso mientras que la melodía se 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 organiza en torno al compás y ahí los contrastes de todo tipo que son de tono de ritmo de grado de medida y de precisión y estos contrastes dan una sonoridad distinta según los tipos de instrumentos de instrumentos sea de cuerda la guitarra el arpa el violín o sea de percusión como he dicho el tambor y aún el piano de alguna manera es su golpe o de viento la trompeta y otros tipos de instrumentos sean metálicos o sean de madera y sean de cuero repujado y entonces el tímpano recibe toda esa cantidad de sonidos modulados que producen esa sensibilidad de gran placer en tanto que normaliza el ritmo del corazón con la respiración y con una sensación de paz de Gellassenheit y en alemán de socio que hace que el espíritu se concentre sobre sí mismo o sobre la comunidad en una sensación sensibilidad que no es propiamente conceptual ni tampoco volitiva sino emotiva pero espiritual o es decir de nivel humano que supone una historia una cultura y un mundo y a esto se le agrega otro instrumento diríamos la propia voz humana como coro y el coro puede ser un dúo puede ser un cuarteto puede ser un conjunto conjunto y ahí pues en Japón una quinta sinfonía una novena sinfonía en el himno de la alegría cantado en un estadio de fútbol con diez mil cantores tremenda resonancia dicho sea de paso el estadio como el circo romano es también un hecho colectivo que también tiene himnos y el himno mismo es ya un canto y Agamben tiene una muy buena reflexión de qué significa el himno porque en el himno cobramos una posición hierática casi sacra todos nos ponemos celos los militares saludan los ciudadanos se cruzan de brazos pero es un momento de reflexión quién canta y a quién canta el himno entonces Agamben hace toda una reflexión como de un canto a Dios sagrado en un tebeum latino por ejemplo ya no se canta a Dios se seculariza es la comunidad que canta a sí mismo como un pueblo soberano el himno nosotros y nosotros mismos nos veneramos como la fuente de la vida y del poder y cantamos y al cantar según las reflexiones que he hecho hipotéticamente parece que hasta los corazones empiezan a cobrar un latido simultáneo y todos están sintiéndose latir sus corazones simultáneamente y entonces hay una gran emotividad de la comunalidad diría Iván Illich sentimos a la comunidad íntimamente gracias al canto el himno nacional pero también son los adictos a un equipo de fútbol que también cantan su colegialidad también lo hace un pueblo originario que canta también sus cantos afirmando la comunidad pero afirmándola afectivamente por la ícesis que es el gusto y la sensibilidad por la vida en común y entonces en este momento el sonido empieza a unificar la comunidad y a darle una capacidad de devenir sujeto de la historia la danza a su vez sea singular puede danzar alguien solo o una danza artística pero también puede ser una danza popular comunitaria y entonces la danza también puede ser de la pareja erótica y es de nuevo el cantar de los jantares danzando que me bese con los besos de su moja y esa pareja que danza junto latiendo sus corazones junto es la pareja que va a estar al origen de la vida del hijo y de la hija de la progenia y por lo tanto tiene que ver con ser la fuente de la vida de la nueva generación y entonces por eso tiene una especial belleza el varón de la mujer y la mujer con el varón hay otras maneras de ejercer también el género que no va a la procreación pero que también tiene su belleza no lo negamos pero es en la danza de la pareja varón mujer la que procrea la nueva generación y no puede dejarse helado porque es verdad que el amor debe estar detrás esa emoción ese áices emoción ante la belleza de la pareja pero no olvidarse que también es la pareja que produce la progenie el hijo y en el sentido más estricto hay una belleza como origen de la vida del hijo y la hija y entonces el varón ve en la mujer y la mujer en el varón en la relación heterosexual el origen de la vida de la nueva generación pero además también ve en el otro o la otra el origen de su propia vida en el presente sin pensar en la generación no quiero decir yo que la relación de género va siempre y solo dirigida a la procreación de la nueva generación pero si no puede dejar de estarlo dirigida a eso porque de lo contrario sería el suicidio colectivo de la tal género la danza entonces puede ser solidaria puede ser solitaria puede ser de pareja de cara a cara de piel a piel puede ser comunitaria y en la comunidad también la danza se hace extraña en el candomblé por ejemplo que es una danza africana que nuestros esclavos en América tomaron del África y en torno a la cual danza pudieron seguir manteniendo el sentido de la humanidad siendo injustamente tratados por una brutal institución que era la esclavitud pero en la danza el africano esclavo guardaba su dignidad humana y conservaba su interioridad comunitaria y por eso entonces la danza es también la expresión de la belleza es momento fundamental de la estética y por eso que Buzzi Bulaga el gran pensador del Congo belga Zimbabue de el Congo sí Zimbabue es otro de los países africanos Buzzi Bulaga en un libro que se llama la crisis del mundo y el mundo es el ser humano africano o Bantu mundo y en la crisis del mundo él dice el je pense yo don je suis yo pienso entonces yo existo es el origen del asesinato del je danse don je vi del yo danso entonces yo vivo Buzzi Bolaga dice no el yo pienso sino el yo danso y no el yo soy abstracto sino el yo vivo concreto y pone la danza como la realización humana porque la danza es la música claro pero la danza tiene un texto que son los grandes mitos de un pueblo esos mitos en la música que crea entonces un ambiente de sensibilidad especial de latir al mismo tiempo de los corazones de la comunidad al mismo tiempo de eso es una profunda alegría la aices emoción de estar libres no de existir en abstracto también podríamos decir que la luna existe o es real no estamos hablando de la realidad abstracta estamos hablando de la vida y de la vida humana y de la vida vulnerable es esa vida en torno a la cual se danza y la definición entonces de nuevo que belleza es un aspecto de la realidad misma de la cosa real en tanto fuente de la vida del viviente se danza porque en la danza cada uno se da cuenta y al mismo tiempo siente y siente emotivamente en el latín conjunto de sus corazones que es el primer sonido que hemos escuchado en nuestra existencia y era el corazón de nuestra madre sentimos eso de manera íntima y al mismo tiempo comunitaria en la danza y por eso entonces que danzando uno empieza a perder conciencia y pasa aún en el caso de un cuantomblé por ejemplo la danza de los antiguos esclavos de Haití o de Brasil viven la comunidad de los vivientes sintiendo que están vivos aunque fuera esclavo y esa vida que danzaba era la causa de la resistencia que les permitió luchar por su liberación y entonces lo estético estaba al origen del proceso de la libertad política por eso la danza es fundamental en la vida de un pueblo nuestros pueblos originarios saben danzar y en América Latina hay muchos de nuestros pueblos originarios indígenas por una parte y africanos por otro he insistido que la juventud del mundo danza a un ritmo africano del tambor como diría Alejo Carpentier en Paso Perdido el tambor es un poco el latido del corazón de una comunidad hay mucho que decir la belleza la belleza entonces sin contenido semántico sino como causa de una emotividad profunda es la esencia del transcurrir melódico de la música el canto el canto y de la danza y ahí habría que entonces volver a empezar es posible definir la belleza de estos fenómenos que son la música la el canto la danza creo que sí es posible definirlo filosóficamente primero ontológicamente y después metafísicamente ontológicamente en la música para el que escucha la música como el presente ante los músicos especialistas en producir esos sonidos melódicos que son las grandes músicas que lograron escribirse pero no alfabéticamente semánticamente palabras y significados sino notas que fueron colocadas en una escala y se le llamó do re mi fa sol se le llamó cada nota y entonces pudo escribirse sin contenido semántico pero con contenido sonoro una melodía esto fue un logro ya empezó entre los monjes bizantinos que ya escribían sobre un tecle una escala que recordaría quizás en la guitarra o en el arpa los hilos que al estar con mayor o menor con mayor o menor presión atados daban distintos sonidos y entonces cada cuerda tenía un sonido distinto sobre la idea de estas cuerdas se pusieron las notas y pudo empezar a escribirse entonces los monjes bizantinos que pasaban horas cantando y hay que preguntarse por qué porque cantando el monje se transportaba a un mundo místico que ya hablaremos de eso al final sin contenidos semánticos pero con profundo contenido motivo y entonces las notas eran sonoridades distintas graduadas de manera que se podía leer y esto permitió después mejorar algunos aspectos y empezar a escribir la partitura que es la melodía para cada instrumento de un conjunto simbólico sinfónico Beethoven escribía entonces en la sinfonía la melodía para cada instrumento y a su vez imaginaba antes aún de escucharlo empíricamente el complejo sonido que daba la melodía la melodía de distintos instrumentos puestos a tocar en su conjunto había que tener una capacidad enorme de memoria auditiva y por eso llegó la paradoja de que Beethoven perdió la audición y cuando escuchó o cuando estuvo presente a la ejecución de su novena sinfonía parece que ni la escuchó empíricamente pero la escuchó en su memoria porque ya dominaba perfectamente no la melodía de cada instrumento sino la melodía de la combinación de las melodías de cada instrumento prodigio de subjetividad artística pero que se explica la belleza entonces musical para volver a repetir la definición y aplicarla a este sub campo es de nuevo un aspecto del sonido y el sonido es una cosa real es una cosa real el sonido el sonido se surge en un punto de apoyo o término de una relación que produce el sonido yo golpeo las dos manos y produce un sonido pero entre producir el sonido y escuchar el sonido pues está un espacio y ese espacio los los lo llena el aire por ejemplo quiere decir que la producción del sonido se expande por el espacio y llega a un órgano receptor a través de el aire de aquel sonido producido originariamente es una relación acústica no es puramente lo primero ni puramente lo segundo sino una relación y entonces tiene que haber un órgano corporal que gracias al impacto del aire reproduce en el receptor el impacto del sonido original y tiene que transmitirlo al cerebro en la red la belleza es la realidad misma del sonido pero captado como fuente de la vida en qué sentido en que ese sonido produce en mi cerebro efectos hormonas sustancias sensibilidad de nervios que se sienten como apaciguadores como relajados como haciendo bajar la presión que se transmute al corazón el cual comienza a latir de una manera saludable que significa el poder vivir cualitativamente mejor y eso se llama feliz quiere decir que el sonido tiene que ver como fuente de la sensación de felicidad que hace que cualitativamente la vida sea más vivible o es decir más vital es decir más vida esa es la belleza auditiva por ahora pero creo que sigo pudiendo definir este campo específico del auditivo por respecto a la definición universal de belleza la belleza del contenido melódico que no es conceptual ni imaginativo sino que es sonoro consiste en descubrir tal sonido musical como fuente de mejor vida me hace vivir más la vida y por eso que en algún momento de angustia yo puedo ponerme a escuchar una música y comenzar a pacificarme a regular el latido de mi corazón aunque no lo sepa bajar mi presión sentirme mejor y en un cierto tiempo recupero una normalidad que me permite volver a la vida cotidiana con una calidad vital mayor esa es la belleza y la gente pues lo vive y por eso que ahora pues los jóvenes usan auriculares en el metro donde hay un ruido espantoso y al decir espantoso el ruido significa que es no saludable significa que hacen una vida más fea fea no bella la contaminación acústica y entonces si yo escucho una música en vez del ruido del metro que es las ruedas de hierro cuando son de hierro contra los rieles hacen un ruido espantoso y entonces uno se enerva y llega al trabajo o a lo que tenga que hacer con un palpitar precipitado precipitado del corazón subiendo la presión y sintiéndose mal o es decir sintiéndose que se vive mal la música me baja la tensión me normaliza el latido de mi corazón y entonces puedo reincorporarme al trabajo con una calidad de vida mayor la belleza de la música y de ahí la aicesis musical la emoción positiva de la música debo decir que yo también como intelectual pongo siempre música sin no es canto sino música para que no me llene contenido semántico palabras no 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 quiero palabras quiero música y me siento en mi escritorio pongo la música y entonces esa música me atrae en la vida cotidiana y me permite concentrarme en mi pensamiento mucho mejor en lo que voy a pensar y como lo pongo un tipo de música a la misma con solo ponerla ya me transporta a un mundo silencioso apaciguado más feliz en que puedo comenzar a pensar mi clase de filosofía y la música me ayuda es decir la belleza musical le da una cualidad mayor a mi vida es interesante que el mismo Hegel descubre que si fue la escultura y la arquitectura el subcampo estético más importante para el llamado mundo clásico griego y por eso vemos el Partenón y la Venus de Milo como la gran expresión artística de lo clásico y al decir lo clásico pensamos en lo griego en el pensamiento indo mejor el pensamiento eurocéntrico que no es el chino ni el hindostánico ni el bandú ni el azteca sino el occidental europeo en el pensamiento clásico así entendido la arquitectura y la escultura pasaron por ser el subcampo estético fundamental y Hegel dice que en el romanticismo alemán el arte propiamente dicho el subcampo artístico más importante fue la música y la música se debe y se relaciona a ese fenómeno que en el mundo romántico se llama la innerlichkeit inner de adentro la dentritud el ensimismamiento el sentarse sobre el sujeto humano y en una situación de quietud de paz de silencio de profundidad que Heidegger llama Gelassenheit justamente estando Freiburg que era lo donde Heidegger fue profesor me metí no a muchos kilómetros en la llamada selva negra que está Freiburg en medio de ella casi en límites con Suiza y Alemania en las montañas y ahí había una pequeña cazucha una pequeña morada de 6 metros por 10 con doble y se dice que ahí se iba Heidegger con su señora los fines de semana y prácticamente tenía una habitación para la cama y ahí mismo se podía comer y no lejos estaba su cocina era una guardilla era un lugar muy simple en medio de la selva negra y se dice que ahí escribió Gelassenheit este escribito pequeño que es acerca de la paz interior del pensamiento profundo la música ayuda justamente a eso a traerse del mundo cotidiano del ruido hablamos de ruido de la cacofonía del fonía ruido cacos feo lo cacofónico es huir del ruido feo para quedar en el silencio de ello de la naturaleza de un ser que se pone el ser Heidegger tenía esa experiencia que todo filósofo debe tenerlo y la música ayuda pero diría yo no la música canción donde aparece la letra y al aparecer la letra aparece el concepto y el propósito práctico y la vida cotidiana sino la pura música sin letra o con una letra que no se entienda y por lo tanto suena a música y no a literatura eso crea un ambiente y esa es una de las finalidades de la belleza musical que crea entonces una emotividad positiva alegre y feliz para poder pensar de ahí la hacesis musical y festiva claro cuando se hace danza es comunitaria y es más pública y cuando se hace más religiosa pues significa otra cosa pero la música sirve parece de complemento en realidad crea un ambiente dentro del cual después el contenido semántico brota desde el silencio y eso es lo llamado la música entonces sí, claro tiene un efecto corporal y por eso los animales sienten el efecto de la música y los animales también producen música el canto del gallo al amanecer pero también el canto de la gallina al poner el huevo y el huevo de alguna manera es el fruto de un operar de la época que al poner el huevo se alegra como en la obra y canta su huevo y canta ahí estrictamente un canto a la vida porque el huevo en principio si fue fecundado por un gallo va a ser un pichoncito que va a picotear la caparazón del huevo y salir caminando lo que no nos pasa a nosotros que nacemos demasiado pronto y de caminar necesitamos un año mientras que el pichón o el patito rompe su huevo se lanza al agua y empieza a nadar atrás de la pata o el pato femenino y uno ve entonces el pato nadando con seis, siete patitos qué belleza qué milagro de la vida pues ese pato también canto su huevo que fue su obra y esos patitos son su obra artística claro, no de ella de la madre naturaleza a través de su corporalidad femenina misterio y estética y de aquí tenemos que pasar ahora al entender el funcionamiento histórico de la belleza musical porque la belleza musical se daba tradicionalmente primero allá a lo lejos el Egipto o la China o la India se daba sobre todo a un nivel religioso era el canto a los dioses y por lo tanto el canto era principalmente religioso pero después en la modernidad va a ser primero en las cortes monárquicas en las cortes de la monarquía de la nobleza y luego en cambio pasa secularizadamente a la burguesía y la música sinfónica por ejemplo ya no se realiza tanto en los templos sino que se realiza en un edificio particular las óperas o los grandes teatros modernos donde va a asistir la burguesía y va a ser un lugar de lujo y de presentación pública y la burguesía se va a apropiar de la gran música sinfónica el pueblo no va a asistir a la música sinfónica ni al canto del coro en la iglesia sí el coro es popular es de toda la comunidad pero una vez que se seculariza el coro de la sinfónica sinfónico ya no es popular y esto va a continuar hasta nuestros días que de la burguesía va a pasar al especialista de la música clásico pero el pueblo siempre siguió produciendo música canto y danza al comienzo también con significación religiosa unificado todavía todos pero lentamente que la élite se fue separando como porte real y como burguesía que iba al teatro de la ópera moderna en Berlín París Madrid México ciudad o lo que fuera el pueblo siguió cantando y siguió produciendo música popular y siguió danzando y entonces esas danzas populares son las que tienen más tradición porque son las antiguas canciones o danzas religiosas que se separaron que se separaron de la burguesía y siguieron siendo religiosas populares por eso que muchas veces esas danzas son festividades religiosas del pueblo o patrióticas pero cuando son patrióticas ya son modernas y secundarizadas lo cierto es que el pueblo sigue produciendo música y sigue produciendo música como resistencia pero también como reinterpretación de la vida nueva de ese pueblo de tal manera que también se expresa creativamente en la nueva música canto y danza popular y ahí es donde la estética debe ahora también poner su mirada estético-científica y saber describir qué está pasando a nivel de la estética auditiva popular por supuesto de enorme presencia en México cuando hay bandas populares que cantan pues se reúnen cien mil personas y eso no lo logra ninguna sinfonía ni música diríamos así de la élite o del especialista estético pero la música popular tiene su estética por supuesto y tiene el constitutivo esencial de la belleza auditiva es dar tono melódico positivo alegre a la vida de un pueblo para que resista la opresión y para que también se motive a la creación novedosa y de ahí entonces los artistas populares que interpretan la presencia de la opresión y de la liberación como cantos de protesto a desalambrar a desalambrar decía una canción allá por los años 60 romper los alambrados de la propiedad privada y ponerlos en la la vitalidad de la comunidad sacar los alambrados era un canto o samba samba de la esperanza el pueblo canta la alegría de una sociedad más justa en medio del dolor del desprecio y la explotación la estética como compensación como curación porque en los pueblos originarios el canto y la danza cura y justamente cura porque tiene relación con la vida hace que una triste vida se haga una vida alegre y la cura como dice Walter Miñolo curar la herida del colonialismo curar la herida de la opresión era curar la herida del neoliberalismo curar la herida como tristeza de un pueblo o explotado o ignorado y en el canto la música y la danza el pueblo dice existo pero no solo estoy vivo pero no solo mi vida debe ser digna de ser vivida y por eso canto es un gran capítulo de la estética como la necesitamos en nuestro tiempo valga esto como hipótesis de lo que hay que escribir sobre la música el canto y la danza como signos de liberación humana pero también de signos de la vida en la tierra ecológica hablando sigamos reflexionando sobre estos temas hasta luego los se en la la la